Hi friends, en esta clase ahora les voy a presentar lo que son las contracciones en inglés. Las contracciones son palabras que se reducen al eliminar una o más letras con el fin de ahorrar escritura y pronunciación. Cuando se hace una contracción, se eliminan algunas letras y se coloca un apóstrofo, no apóstrofe, apóstrofo. El apóstrofo es aquella pequeña comita que se coloca al unir las palabras, al unir las letras, es decir, la contracción. En este video te voy a presentar las principales contracciones que se utilizan en los principales tiempos verbales, como son present tense, todo el tiempo presente, past tense, tiempo pasado, future tense, tiempo futuro, present perfect y past perfect. También con algunos modales como son can, could, must, should y would. Vamos con las contracciones para present tense. Tenemos I am, la contracción es I am, I am not, la negativa, y su contracción es I am not, you are, you are not, you aren't, he is, his, he is not, he isn't. She is, she is, she is, she is not, she isn't, it is, it's, it is not, it isn't, do not, don't, does not, doesn't. Ya les presenté todas las que son para present simple, incluyendo verbo to be y también lo que es con el do y con el does. Ahora vamos con tiempo pasado, ya sabemos que el auxiliar did se utiliza para todos los pronombres, entonces tenemos did not y esto se contrae como didn't. En pasado continuo tenemos was not y esto se contrae como wasn't. Para otros pronombres tenemos were not y esto es weren't. Ahora vamos con tiempo futuro, future tense. Aquí vamos a requerir del auxiliar will. Por ejemplo, I will se contrae como I'll. I'll. Después tenemos en negativo, I will not y esto es I want. Después tenemos present perfect, aquí tenemos por ejemplo I have visited. Tenemos el auxiliar have, que es el verbo have, pero funciona como auxiliar. I have visited. I have se va a contraer como I've y se pronuncia I've. Por ejemplo, I have visited es I've visited. Si esto lo hacemos negativo, se usa haven't, se contrae como have not, haven't. Por ejemplo, I haven't visited, yo no he visitado. Después tenemos she has gone, ella ha ido. Y esto se contrae como she's gone, she has, she's. Y en negativo nos quedaría she hasn't gone, ella no ha ido. Ahora continuamos con past perfect. El past perfect se utiliza siempre con had y va para todos los pronombres. Por ejemplo, I had, I'd. También tenemos she had not y esto es she hadn't. Por ejemplo, ella no había viajado, she hadn't traveled. Y ahora continuamos con los modales. Estos son muy sencillos de contraer. Por ejemplo, I would también se contrae como I'd. Nada más que lo vas a diferenciar del past perfect por el contexto. Si estás utilizando simplemente would, no necesariamente tiene que ir un verbo en participio pasado. Entonces, esto sabrás que es would. Se pronuncia would, porque ya he visto que algunos dicen would y no, es would. No suena la L, es simplemente would. En negativo, wouldn't. Acompañado de I, I wouldn't. Después tenemos cannot y esto es can't. Could not, couldn't. Must not, mustn't. Should not, shouldn't. Y estos serían todos. Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide de compartirlo. Dale un like. Apóyame en Patreon. O solicita que te ayude y que te asesore por WhatsApp. Comunícate conmigo por Facebook y estaremos platicando sobre cómo asesorarte con todas las dudas que tengas en el inglés. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.